Hola amigo youtube, les traigo un nuevo video por el canal y esta vez de un lugar donde venden muchas cosas y estoy con mi hermano acá tenemos un Lamborghini tenemos una caja de colegos creo que es Mucilo o Gallardo no se también tenemos un auto con su moto Fx con el control creo que tiene pila mira estos tipos son como Lego son como Lego pero no no son Lego Super Dragon bueno acá tenemos también un Vegeta un Legend ahí está y acá hay una cantidad de variedad de autos mira este auto está muy bueno ¿qué auto es ese? no este mira este es un auto de café aquí tenemos un Lamborghini amarillo un Lamborghini un Lamborghini y otro Lamborghini y otro Lamborghini este de Glass Monkey acá estamos ahí también unos Creepers un Starquintone este es de McDonald's si acá también hay juguetes de McDonald's acá hay un Uno de Pokémon una versión un Lego pero en vez de decir Lego dice Vela viene de Monopoly es increíble es un Mini es de Half-Logain un juego de viaje Mini Monopoly bueno acá tenemos uno de la cajita Félix creo que no sé cómo se llama este personaje Víctor ¿cómo se llama? no sé pero yo lo llamo Monocantoro entonces así también tenemos un Freddy un chica con su respectivo también hay un Puppet un Bonnie y creo no sé creo que es la amiga de Foxy tenemos un Jake también tenemos a este dinosaurio acá me encontró un coleccionista de Transformers hay un de Hasbro Optimus Prime y acá tenemos otro muñequito de la cajita feliz y también hay como una tuerca acá acá tenemos un Pokémon un Pokémon que de la cajita feliz y hace así mira tío ahí está también este un sapo que muerde mira que rara hay algunos diosaurios acá ya ha llegado la parte de Dragon Ball hay un Vegeta un Piccolo el papá de Goku está este Kaijin Faro acá hay un Mario creo que este Mario trae con una estrella una moneda no sé hay cartas también de Fortnite para los coleccionistas 100% 100% pero acá hay un bellito para hacer 3 3 colectivos acá también hay unas cartas de Dragon Ball acá hay un auto de de Jeffo que se puede abrir las puertas creo que se abre así bueno podrán ver como se hay un dinosaurio ahí otro y acá tenemos un álbum yo me llevaría este Monopoly mini porque está bien bueno para una colección ahí se ve el perro debería de tener este Monopoly chiquitito así que bueno este me lo llevo y yo voy a llevar algo me está gustando voy a llevarme este set de de Vela trae 96 pies bueno espero que les haya gustado el video fíjense den like adiós